Pasamos ahora a otros temas, porque los crímenes de odio van en aumento en todo el país, en lugares como por ejemplo Los Ángeles en California. Un nuevo estudio estima que este año podría volverse a romper el récord de este tipo de delitos, donde muchas víctimas son latinas. Enrique Quiavra de Telemundo en Los Ángeles nos tiene más detalles. Buenas noches Enrique, adelante. Nicole, ¿qué tal? Buenas noches. Los crímenes de odio en California han aumentado casi 90% en la última década. En el condado de Los Ángeles estos ataques se han duplicado desde el 2020. Solamente en los primeros seis meses de este año se han registrado 349 delitos motivados por el odio. La comunidad más afectada es la afroamericana con 91 reportes, seguido de la comunidad latina con 43 incidentes y después la comunidad judía con 39. Justamente un vendedor ambulante fue atacado en Woodland Hills, aquí en Los Ángeles, por un sujeto que le tumbó su pequeño puesto de frutas y le gritaba, vete de aquí. Más tarde regresó con un hacha y comenzó a distribuir y destruir más bien su mesa, su mercancía y sus herramientas de trabajo. El vendedor pudo grabar la agresión y asegura que él no hizo nada para provocar la ira de este atacante. Él estaba amenazándome con matarme, si yo seguía ahí, al verlo con un hacha y acercándose hacia mí, si no, la verdad sí, me dio mucho miedo. Y entonces lo que hice fue alejarme un poco y al verlo que comenzó a golpear mis cosas, lo único que hice fue grabar. El vendedor Jonathan Álvarez es de México y lleva tan solo un año en este país. Activistas están convencidos de que el atacante actuó por odio racial y afirman que ya había agredido a otros vendedores ambulantes y en mayo había sido arrestado, acusado de asalto. Nicole, regreso contigo. Verdaderamente injusto. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique.